¿Cómo Apple y Google secretamente formaron la más poderosa alianza en tecnología? Alphabet Inc. es la casa matriz del colosal y omnipresente Google, hoy valorada en 1.17 trillones de dólares. Es una cifra astronómica, aunque opacada por su aparente rival en algunos de sus negocios, el coloso de Cupertino, Apple Inc., con 2.23 trillones de dólares de capitalización al cierre del 2020. Vemos a Google y Apple como grandes rivales, tal vez porque han protagonizado enormes batallas tecnológicas, como la de sus sistemas operativos para dispositivos móviles, Android contra iOS, y en menor proporción la de sus equipos dotados de inteligencia artificial o asistentes virtuales y otros dispositivos de hardware. Pero solo en la superficie insinúan una encarnizada rivalidad. ¿Sabías que tras bastidores sus ejecutivos han mantenido por años una simbiosis multimillonaria? Tienen unos 15 años de haber pactado una alianza estratégica que los ha beneficiado descomunalmente, un pacto que presenta para Apple entre 8.000 a 12.000 millones de dólares al año en ingresos, y para Alphabet, la carta que les permite dominar entre el 90% al 95% de las consultas en motores de búsqueda en casi todo el planeta, con su consecuente caudal de ingresos publicitarios. Es una alianza tan poderosa que hoy es objeto de una demanda e investigación antimonopolio por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la más importante en los últimos 30 años. ¿Cómo es que dos de los más grandes de Silicon Valley llegaron a formar una asociación tan beneficiosa? ¿Cuáles son los alegatos de esta reciente demanda? ¿Qué amenaza representa para Google? Adentrémonos en los detalles de esta increíble simbiosis que muy probablemente desconocías, y los pormenores de la demanda que podría afectar los números de los dos titanes tecnológicos. ¡Vamos! Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La relación entre Alphabet y Apple ha sido tan íntima que el director ejecutivo de Google LLC, hasta hace unos años, ocupaba un puesto en la junta directiva de Apple. Fue el año 2005 en el que las directivas de ambas empresas sentaron las bases de lo que se convertiría en uno de los mayores negocios del sector tecnológico. Es una alianza que aún hoy se mantiene y representa la quinta parte de las ganancias operacionales de Apple. Ya ahora, para ser más tormentoso aquel amorío, aparece la Venus de la venda en los ojos y la balanza en sus manos. Una demanda formulada en octubre del año 2020 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría poner fin a esta alianza tan beneficiosa para ambos. El gobierno federal a través del Departamento de Justicia argumenta que Alphabet, vía su motor de búsqueda, se ha convertido en el custodio del monopolio de Internet. Acuerdos comerciales exclusivos como el de Google con Apple, según el Departamento de Justicia, se convierten en prácticas anticompetitivas, unas que atentan contra la libertad de clientes, anunciantes, afecta y limita fuertemente a empresas tecnológicas competidoras. Ya entrando un poco más en contexto, analicemos la relación Google-Apple de manera histórica, adentrémonos en los alegatos de la investigación y lo que podría suponer para ambas empresas en el corto o mediano plazo. La evolución de la alianza Google-Apple Una investigación del Wall Street Journal ubica el inicio de esta poderosa alianza, casi secreta en el año 2005. En aquel momento, la directiva de Google llegó a un acuerdo con los ejecutivos de Apple para convertirse en el motor de búsqueda predeterminado de su navegador Safari de las Mac. Representó de inmediato una ventaja única para Google de posicionar su maquinaria publicitaria a la mano de los selectos usuarios de Apple y para los últimos, una forma simple de ofrecer resultados más consistentes en las búsquedas con Safari. Cuando Steve Jobs presentó por primera vez su teléfono inteligente iPhone, en enero del año 2007, Google fue el motor de búsqueda por defecto y desde entonces la alianza no hizo más que crecer. Sin embargo, la relación no ha sido del todo idílica, pues será claro que la directiva de Google no mantendría el negocio como un simple motor de búsqueda. Desde el año 2008 se diversificarían, siendo Apple un competidor en muchas ramas de esa diversificación. En especial en septiembre de ese año, cuando Google desafió directamente el negocio de Apple a través del lanzamiento de su sistema operativo de código abierto, Android. Los roces cada vez más frecuentes llevaron a que el CEO de Google, Eric Schmidt, renunciara al puesto en la junta directiva de Apple. En los años sucesivos, las distintas ramas de los negocios de cada uno de estos gigantes parecían cruzarse con más frecuencia. Ejemplo de ello fue el lanzamiento por parte de Google de su propia línea de teléfonos móviles y dispositivos inteligentes, Google Home, y por parte de Apple el lanzamiento de su rama de servicios como la App Store y Siri, las que originalmente impulsaban a Bing de Microsoft como motor de búsqueda y no a Google. El convenio volvió a negociarse en mejores términos en el año 2017, cuando por fin Apple cambió a Bing por Google para las búsquedas en Siri y Spotlight. Se trató de un renovado acuerdo entre Apple y Google, el cual llegó en un buen momento para ambas compañías, quienes se enfrentaban a una competencia cada vez más dura en los ingresos por publicidad móvil de manos de Facebook. Su renovado acuerdo con Apple puso sus resultados de búsqueda y publicidad con Exa en más de mil millones de dispositivos móviles de Apple ese año. Ya desde el año 2018, casi la mitad de las búsquedas de Google provienen de dispositivos de Apple en los Estados Unidos. Alianza Google-Apple, lo último y los números. En el 2018 se llevó a cabo una reunión secreta entre el CEO de Apple, Tim Cook, y su homólogo de Google, Sundar Pichai. Aunque no están muy claros los puntos de la agenda, hay evidencia de que renegociaron los términos de su acuerdo ya tradicional. Un email alusivo a este encuentro está siendo usado como parte de las pruebas del Departamento de Justicia. En ese texto, un alto ejecutivo de identidad no revelada de Apple le escribió a su contraparte en Google afirmando que «Nuestra visión es que trabajemos como si fuéramos una sola empresa». Ya en el último trimestre del año 2020, 6 de cada 10 búsquedas en Google a través de dispositivos inteligentes se llevan a cabo en equipos de Apple. Un informe de la Autoridad de Mercados y Competencia del Gobierno del Reino Unido reveló que en el año 2019 Google pagó a Apple 1.200 millones de libras esterlines o 1.500 millones de dólares por esta posición predeterminada solo en el ámbito del Reino Unido. También se tienen pruebas de los pagos en Estados Unidos. Un documento oficial reveló que en el año 2014 Google pagó a Apple 1.000 millones de dólares por su acuerdo comercial que garantizaba la posición predeterminada en Safari para todos sus equipos vendidos en Estados Unidos. El propio expediente levantado por el NewsDoc revela que en el 2017 el pago ascendió a 3.000 millones de dólares para mantener esta posición preferencial. En el 2018, y muy probablemente producto de aquella reunión secreta, el pago ascendió a 9.000 millones de dólares. Y según el analista de medios, Roth Hall, en cooperación con Business Insider, la cifra ascendió a 12.000 millones para el año 2019 y para el 2020. Pero ¿por qué Google pagó tanto dinero? Podríamos pensar de forma simple que Apple es para Alphabet algo parecido a una cadena de minoristas. Google vende la golosina y Apple vende el espacio por defecto en estantería. Algo que para el negocio de los motores de búsqueda sería visto como las mejores estanterías posibles, las que impactan más a la vista y están más a la mano. Ya que cuando entras a una tienda y ves los chocolates y las botanas en la caja registradora, ese es el lugar predeterminado, es donde debes estar si quieres vender. Y así es para Google, por eso da tanta importancia al lugar por defecto. De manera que la directiva de Google negocia con sus socios comerciales como LG, AT&T, Samsung, Motorola y Apple para lograr una posición predeterminada o por defecto en sus equipos. Aunque esa configuración puede ser simplemente modificada por los usuarios, en cuestión de segundos, la mayoría de las personas no lo hace, lo que convierte a Google en un motor de búsqueda universal de facto y muy probablemente explica buena parte de su poderoso dominio. Según las fuentes ya antes mencionadas, la posición predeterminada de Google en los dispositivos de Apple, como los iPhones, iPads y Macs, le genera a Alphabet un caudal de por lo menos 25 mil millones de dólares anuales en ingresos publicitarios. Solo para el mercado norteamericano. Sin estas poderosísimas y hoy cuestionadas alianzas, ni Apple ni Google alcanzarían tal nivel de ingresos. En el año 2019, Apple mantuvo un 45.8% de cuota de mercado en dispositivos móviles en Estados Unidos, más un 24% en ordenadores. Para nadie es un secreto que lo que distingue a los usuarios de Apple es su mayor poder de compra en términos comparativos. De todos los clics en anuncios de búsqueda de Google, en el tercer trimestre del 2019, el 49% provino de dispositivos iOS y Macs, según la firma de datos de Merkley Inc. Son todas razones de peso para que Google haga sus mayores esfuerzos en mantener esta alianza. El 20 de octubre del 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó su caso contra Google, alegando comportamiento anticompetitivo bajo la sección 2 de la ley Sherman de antimonopolio. Según el DOC, los tratos comerciales de Google con los fabricantes se traducen en acuerdos de exclusión y de vinculación que involucran prácticas anticompetitivas. Estos bloquean los canales de distribución y crean un cerco a sus rivales, impidiendo que tengan alguna manera de hacerle frente. Google no solo paga a fabricantes, sino que extiende sus generosos acuerdos a los principales proveedores de servicios inalámbricos norteamericanos, como AT&T, T-Mobile y Verizon, así como a desarrolladores de navegadores entre ellos, Mozilla, Opera y Ukeweb, todo para asegurar el estado predeterminado de su motor de búsqueda. Muchos de estos acuerdos de Google traen consigo cláusulas vinculantes que limitan a sus contrapartes a tratar con sus competidores. Los acuerdos también exigen que la posición, por defecto, se extienda para algunos paquetes de aplicaciones de Google. Se han hecho tan dominantes en su mercado que el término Google ahora no solo identifica a la empresa y su buscador, sino que además se posicionó como un término universal de búsqueda en Internet. Google, como custodio del monopolio de las búsquedas en Internet, monetiza ese control vía publicidad y lo ha monopolizado por años. La propia investigación del Departamento de Justicia divulgó que los anunciantes solo en Estados Unidos consolidan un total de 40.000 millones de dólares en ingresos para que sus anuncios aparezcan en las páginas de primeros lugares del SERP o páginas de resultados del buscador. Son esos mismos ingresos que el monopolio de publicidad comparte con fabricantes y distribuidores a cambio de sus compromisos de favorecer al motor de búsqueda. Los pagos en sí son tan elevados que resultan excluyentes, representando una altísima barrera de entrada para empresas de búsqueda innovadoras, las que no pueden darse el lujo de pagar tarifas de entrada equivalentes a cientos o miles de millones de dólares. Esta es parte de la respuesta de la directiva de Google a las acusaciones hechas, las que están publicadas en su blog corporativo. Sí, como muchas otras empresas, pagamos para promover nuestros servicios, tan igual como cualquier marca de cereales pagaría a un supermercado para poner sus productos en primera fila o en un estante a la altura de los ojos. Cuando compras un dispositivo por primera vez, tienes una especie de estantería de primera mano en la pantalla de inicio y hoy en día puedes descargar fácilmente cualquier aplicación sustitutiva que elijas y cambiar esa configuración predeterminada en cuestión de segundos. El punto más importante es que las personas no usan Google porque se vean obligadas a hacerlo. Lo usan porque así lo desean. Como dice nuestro fundador Larry Page, la competencia está a un clic de distancia. Apple y Google, posible duopolio. Ya estamos claros que más que rivales, los colosos tecnológicos son socios comerciales, unos que obtienen gigantes beneficios de sus cuestionadas alianzas. Ahora bien, algunos analistas como el experto en medios tecnológicos y ex empleado de Apple, Ben Thompson, ven a esta alianza como un duopolio. La mera presencia de Android en el mercado permite que Apple actúe a discreción respecto a sus políticas para la App Store, prácticas que Google se complace en imitar. Una muestra de ello es el veto reciente que Apple propinó a Epic Games por tratar de diversificar sus formas de cobro más allá de la App Store, una decisión secundada por Android. Asimismo, el enfoque o filosofía de privacidad aplicada por Apple justifica decisiones como limitar rastreadores, restringir cookies y limitar análisis en las aplicaciones. Google sigue sigilosamente el ejemplo de Apple, impactando a sus rivales publicitarios, todo como ventaja para manejar y mejorar su posición relativa. Y no sería el único duopolio titánico tecnológico. Según Thompson, Google y Facebook dominan conjuntamente la publicidad digital. Microsoft y Google imperan sobre las aplicaciones de productividad. Y la lista no para. Microsoft y Amazon se apoderaron de forma conjunta de la nube. Amazon y Google dominan mutuamente las búsquedas vinculadas a compras. Y mientras todas estas empresas se encuentran en una aparente competencia, esas fuerzas competitivas colocan a casi todos estos duopolios en posiciones bastante estables. Es algo que justifica la cooperación, hoy del tipo documentado, entre Apple y Google, incluso cuando una de estas corporaciones puede utilizar a su rival como alegato para evitar un escrutinio antimonopolio. Son rudas declaraciones. Las compartimos, pero al respecto mantendremos imparcialidad. ¿Cómo podrían resultar afectados los colosos tecnológicos? A todas luces, si el caso procede y la antes desconocida alianza secreta Google-Apple se diluye, el principal afectado será Google, quien tendrá que reorientar sus tácticas comerciales con los fabricantes. Los propios analistas advierten que Apple podría tener su as bajo la manga. Haría lo que por años ha evitado, desarrollar su propio motor de búsqueda o comprar uno acorde a su filosofía. Este es un extracto del análisis de Tony Sakonagi de Bernstein para Forbes. Google es claramente la fuerza dominante en la búsqueda hoy, pero Apple puede estar en una posición más fuerte a primera vista, dado que controla las claves del reino sobre quien puede monetizar la búsqueda de sus iOS. Sin embargo, sigue dependiendo incómodamente de Bing de Microsoft para que actúe como contrapeso de Google. De allí nuestra sugerencia de que Apple podría adquirir su propio motor de búsqueda. Y en el mercado de buscadores hay un firme candidato, DuckDuckGo, de Gabriel Wimber. DuckDuckGo está muy centrado en la privacidad, al igual que Apple, mientras que Google es un objetivo constante de demandas de privacidad y acciones legales, particularmente en la Unión Europea, pero también en los Estados Unidos. No será una decisión fácil, ya que Apple podría enfrentar aún más atención antimonopolio comprando o desarrollando su propio buscador. Tal vez deba ir en contra de sus principios y dejar el camino abierto para todos los pequeños competidores de Google. Que las tácticas de Alphabet son un tanto excluyentes respecto a sus competidores, no hay duda. Pero algo que diferencia a un verdadero monopolio es que no hay libre elección. Veremos en los próximos meses cómo sigue esta demanda. Lo más probable es que Google reciba alguna sanción monetaria y haga más ligeros e inclusivos sus acuerdos comerciales. Algo tendrás claro desde ya. Google y Apple, más que contrincantes, son cooperantes en un mundo de titanes cuyas cuestionadas prácticas nos han traído excelentes experiencias como usuarios. Esto ha sido una retórica candente, así que estaremos ansiosos de leer tus comentarios. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com, diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan los pormenores de la alianza Google-Apple, la más poderosa simbiosis tecnológica de todos los tiempos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.